Bienvenidos al presente compacto informativo de la noticia, yo soy Rita y Matías y de inmediato comenzamos con las informaciones. Y conquistado por la inocencia de los niños que se encontraban en el hospital Calle Sierra, tras la explosión en el área de almacenaje de Amuay, el presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró mantenerse al frente de las labores humanitarias que se desarrollan en este lugar. La agenda continuó, esta vez la salud de los afectados y la prioridad, no sin antes reconocer la función de quienes atendieron a los heridos. A todos los medios, enfermeras, enfermeros, técnicos, personales, guerreros, residentes, trabajadores, estudiantes que han tenido, ¿cuántos heridos llegaron a Marquín? En la primera etapa 60 heridos y después empezaron a llegar 20 más. Un gesto de agradecimiento, así calificaron la visita del mandatario nacional. Nosotros nos vinimos todos, eso fue a la 1 y 8 minutos de nuestras casas, con sentido común, porque el doctor Iscander Marín siempre nos ha inculcado ese sentido común. Y a la 1 y media de la mañana estaban todos los residentes de cirugía en pleno del posgrado, aquí respondiendo ante el llamado a nuestros peninsularios. Nosotros ya hemos tenido en menos de un año dos eventos trágicos donde han fallecido muchos peninsulares y el servicio de cirugía general quiere tener una estrellita. Esa estrellita que nosotros nos merecemos y honor a quien honor merece. Gracias por venir el día de hoy hasta acá para hacernos ese pequeño reconocimiento, porque el hecho de que usted esté aquí, nada más sin el hecho de que nos dé las gracias por luchar por esos pacientes. Nosotros sabemos que usted está tan agradecido como nosotros, como el resto de la península. Emoción de parte y parte. Tú has hablado muy bonito, desde el corazón. Sí, presidente. Yo ando en primer lugar muy adolorido. Me cuesta reír, me cuesta porque, bueno, uno anda de luto, en verdad, porque todas estas personas y todas estas familias son de nuestra familia. Y ellos, manos de apoyo. ¿Cómo están las familias? Bien. Muy atardeados en estos días por la tragedia, muy cómoda, muy mojados. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están, señores? Saludos a todos. ¿Cómo están, señores de la adversidad? A las cinco de la mañana se paró esa muchacha, la educadora. Sí, es mi hija. Esa es la fluida. Amén. Yo volveré que esté despierta porque te voy a tirar para ellos. Por ahí está. Y vamos a jugar. Y vamos a jugar bastante. ¿Ella sabía que yo venía? Sí, es la más pisada. Ay, mira. La señora más pisada. ¿Qué va a estar perfecto? Madre mía. ¿Relleno un regalito? Epa, epa, epa. Ah, me agarró duro. Epa, epa, epa. Cómo está mi cosita linda, lo más lindo de toda esta tierra de Paraguaná. Los menores heridos ya fueron atendidos. Ahora, en plena recuperación. La respuesta del Estado, inmediata. Ahí ya vemos cuatro familias en esa casa. Cuatro familias en una sola casa. Una casa de tres. Hay un asunto que hay que considerar, ve, Rafael, esto, Nicolás y Estela, ve. Hay casas donde había varias familias. Entonces ya no es una casa por una. Claro. Que no son varias por una. Eso pasa igual en Caracas, en los ranchos. Sí. Que tú vas a sacar una familia y empiezas, no, aquí somos tres familias. Sí. Entonces son tres casas que hay que buscar por una. Sí, esa es la, ya yo hablé con ella y le dije que hablaré con todos los hermanos. Vamos a demoler este caso y nos vamos a dar el caso. Pero ellos se pueden mudar cuándo para allá. Hay que darle prioridad para allá, para las que están listas ya. Pero no solo vio por aquellos afectados. Ante la situación de Amuay, a otros enfermos también visitó. Dios te bendiga, fortaleza, tranquilidad, descansa y que Dios nos acompañe y que te recupere. ¿Ok? Que te calme. Amén, amén, amén. Amén. No, 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 quédate tranquila, no, no te puedes bajar de ahí, tienes que estar tranquila, 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 ¿verdad? Afuera, el reconocimiento masificado, no solo parientes, sino ciudadanos. Pero también medidas concretas. He decidido crear un fondo especial de 100 millones de bolívares, no lo había anunciado porque forma parte del trabajo que hicimos en la mañana, para todas estas labores de recuperación, ¿verdad?, de sustitución de vivienda, de apoyo a los pequeños comerciantes, a las zonas comerciales, a las zonas residenciales y otros daños, pues, que haya el resarcimiento a las víctimas. Por ejemplo, yo quiero que todas las viudas de los guardias nacionales y los trabajadores que cayeron allí en esa tragedia reciban una pensión de por vida y sus hijos reciban una beca para estudiar. Dos días de revisión, de atención, de cercanía, de apoyo, de respuestas. Dos días concretos en soluciones. Y continuamos en el estado de Falcón porque el incendio del tanque 204 es controlado con las mismas estrategias de confinamiento empleadas durante el fin de semana en la refinería Amoy. Diques de contención mantienen el área delimitada. 222 bomberos se encuentran en el lugar, así como equipo técnico y especializado para controlar el fuego en la zona. Tenemos dos tanques que están en proceso de extinción. Se están quemando, lo estamos atendiendo, estamos poniendo espuma, pero bueno, se están consumiendo los tanques. Están a un nivel ya bastante bajo esos tanques, sin embargo, tenemos que anunciar que un tercer tanque, el tanque 204, que ha estado permanentemente con focos de fuego en el techo. Ramírez explicó que aunque el clima de la región dificulta las acciones, tienen controlada la situación. Aclaró que la refinería se encuentra activa y desmintió que exista desabastecimiento de combustible. Todo el combustible está disponible. Hemos estado pidiéndole a nuestros gerentes en las refinerías que hagan contactos desde las propias refinerías, Puerto de la Cruz, Refinería del Palito, bueno, para demostrar que ahí tenemos una producción de más de 735 mil barriles de combustible. Es decir, además del inventario, tenemos una producción de área de 735 mil barriles de combustible. Desde aquí estamos despachando, sin problema alguno, porque debo insistir, lo que está afectado es la área sureste de la refinería, el bloque 23 de almacenamiento. Explicó que los tanques están diseñados con anillos de seguridad para que en caso de presentarse un incendio, solo queme el contenido. En este sentido, realizó un llamado a la población a confiar en las acciones del gobierno bolivariano e instó a no generar matrices especulativas. Han querido cuestionar nuestros temas de mantenimiento. Yo debo decirles, eso es una matriz originada por factores políticos que están aquí en la zona. Todos sabemos quiénes son los grandes medios de comunicación, se hacen eco de eso, deberían investigar un poquito más. Estima que para este martes se extinga el fuego en los dos primeros contenedores, mientras que el tercer tanque será apagado en los próximos días. Y justamente el abordaje informativo de los sucesos ocurridos en el área de almacenaje de la refinería de Amuay es objeto de discusión por los ciudadanos y analistas de medios. Ante este acontecimiento solo cabe un tipo de periodismo. Reseñar con gran respeto para los familiares y para los fallecidos, los familiares de los fallecidos, y gran respeto para los usuarios y usuarias de los medios de comunicación social lo que allí estaba sucediendo. Algunos medios de comunicación en Venezuela y en el mundo han tomado otro camino. Este es el panorama hasta ahora, el presidente González expresó literalmente, pues el show debe continuar. Para la socióloga Maricren Stelling, el tratamiento del caso Amuay evidencia una nueva vulneración a la responsabilidad social, información supeditada a intereses políticos. El periodismo que yo llamo de buitres, carroñero, inmediatamente cae encima de la tragedia, pasando por encima de lo que es el duelo, las pérdidas, etc. Para darle un tono y un cariño electoral y un poco ganar beneficios para el candidato de oposición. La influencia de los medios en los ciudadanos es innegable. Siempre que hay un desastre le echan la culpa a la oposición y se lavan las manos. Para mí no hay nada nuevo. ¿Qué medios consulta usted para emitir una opinión o para hacerse una opinión acerca de un tema? Bueno, yo el único canal que veo a ratos es la... o Globovisión. Titulares que generan zozobra. Datos sin fundamento. Están bastante nerviosos y hasta han dicho, repito, tres, dos, m******. Cada quien saca sus propias conclusiones. Están bastante parcializadas esa gente. Habría que tomar medidas en el asunto. Como ciudadano, ¿qué le pide a usted a los medios de comunicación del país? Oye, que sean veraz, que sean claros, transparentes. Para algunos de nuestros encuestados, el sufrimiento de otros está a merced del amarillismo. Los medios y personas dueñas del medio estaban pasando por Twitter informaciones de saqueo, de... agravando malas situaciones. No hay la sensibilidad humana que deberíamos sentir en este momento. Eso es lo que te puedo decir sobre eso. Los especialistas recomiendan mantener un pensamiento crítico. El ciudadano de oposición, yo le pediría, por favor, que tenga una cierta distancia con los medios de oposición y entienda que estamos viviendo una tragedia y que en este momento no hay pruebas de cuáles son las causas de la tragedia que está viviendo Venezuela. La ética e imparcialidad deben seguir siendo las bases del periodismo responsable. Y seguimos con más noticias, y es que hace minutos el ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aysami, realizó un recorrido por las zonas afectadas por las recientes precipitaciones en el Estado Sucre. Veamos esto. Si quieres, más bien, pues ya tenemos una idea clara. Es aprovechar que tenemos cisterna para darles agua. Tenemos maquinaria para escogerle el compro, repartirle a la señora su colchoncito. Lo del tema de la salud. Ver qué necesitan, y aquí estamos nosotros para poner también, nosotros mismos, venimos de todos los días a ayudar a recoger la basura y a ayudar a devolverles la tranquilidad a ustedes. Eso es lo que queremos hacer. Así estamos todos aquí, ministro. Así estamos todos. Vale, pues ya está. Y continuamos con más de este tema, y más de 250.000 toneladas de alimentos se han entregado en menos de una semana a familias que resultaron afectadas por la crecida del río Manzanares en el municipio Montes. Supervisión en el sector bejucal, el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aysami, constató el estado de las vías a la comunidad agrícola. Estamos con el director de transporte terrestre del estado Sucre, quien es el comisionado del ministro García Tuzén, para evaluar los daños, en primer lugar, las consecuencias del desbordamiento del río Manzanares, las afectaciones, e iniciar inmediatamente la recuperación de la vialidad, y además, más allá de la vialidad, generar una solución estructural. Se reforzarán las jornadas médicas y de vacunación para prevenir enfermedades. Evacuaron más de 203 personas de los caceríos de la fragua y las trincheras. Las necesidades básicas, la alimentación, el agua, la medicina aquí, ellos son testigos, se les ha hecho operaciones aéreas para llevarles alimentos, aguas, salud, jornadas de vacunación, etc. Y de eso se trata. Ante las dificultades, pueblo y gobierno unidos. Según los planes, se estima que en 24 horas pudiera estar restablecido el suministro de agua para la población. Y seguimos en el estado Monagas porque autoridades trabajan para atender a los municipios que han sido afectados por las crecidas de los ríos a causa de las constantes precipitaciones en esta entidad. El río hizo, o nuevamente, que ocasionó desastres en lo que es el municipio de Maturín, pasando por la población de Amana del Tamarindo, población que tenemos completamente inundada en ambos sentidos, a mano arriba y a mano abajo. Se están haciendo todas las previsiones, todas las contingencias, alcaldías bolivarianas, en este caso, alcaldía de Maturín, protección civil, bomberos, todos unidos dándole respuesta a esta comunidad que se encuentra en estos momentos completamente desbordada. Mientras que el pueblo de Cúpira celebra la instalación del puente provisional que abre paso hacia el oriente del país. Fue reestablecido el paso hacia el oriente del país tras la movilización de 40 camiones volteo, la colocación de mil toneladas de asfalto y la instalación del puente que ven al fondo de un solo canal. Vamos a dar paso provisional para vehículos livianos y vehículos de carga hasta 35 toneladas. Quien exceda 35 toneladas va a tener que agarrar la vía del llano porque eso va a estar controlado por funcionarios que van a estar colocados en puntos estratégicos en Boca de Uchire y en el sector del Guapo. El ministro para el transporte, Jesús García Tucén, precisó que el puente permanente estará construido en dos meses. Los pobladores aseguran ser testigos del progreso de la obra. Excelente, ya que esta es una de las principales vías para la comunicación hacia el oriente. Y rápido lo solucionaron, esto es importante que la gente, que todos tengan ojos para ver, que realmente se solucionó bien rápido. Vemos que en revolución, 11 días nada más, ya estamos pasando por este puente nuevo. Para la vía de los llanos, el ministro precisó que desplegarán cuatro frentes de trabajo para el bacheo integral de la arteria vial. Y por los desplazamientos que interrumpen el paso en Barinas y Táchira, aseguró que la maquinaria está trabajando para el despeje de estas vías. Y retomamos el tema de la refinería Amuay porque no está descartada ninguna hipótesis en la investigación sobre las causas de la explosión de la refinería de Amuay. Y así lo afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, luego de hacer un llamado al pueblo y mantener, a mantener la calma y esperar el resultado de las averiguaciones. El PSUV se unió al luto nacional por la tragedia, exhortó a la solidaridad y al amor del pueblo venezolano para superar este momento. Por esto vaticina el fracaso de quienes pretendan sacar provecho político de la situación. Se van a estrellar, realmente se van a estrellar, porque esto no da para hacer politiquería, esto da para sentir solidaridad, para sentir acompañamiento, para sentir apoyo a los que sufrieron esta tragedia. Y los que quieran hacer un uso indebido de esta situación van a quedar muy mal ante el país y ante el mundo. Ante las preguntas de algunos periodistas sobre si lo ocurrido en Amuay es un acto de sabotaje premeditado para influir en las elecciones, esta fue su respuesta. Hay que ser muy responsable, muy responsable. El presidente ha dicho que no descarta ninguna hipótesis. Y eso está en investigación, debe ser así. Para Cabello, los ataques de la oposición tienen como objetivo acabar con el manejo independiente y soberano que Venezuela ha hecho de su petróleo, frente a las pretensiones de las grandes potencias. A muchos les duele que PDVSA esté en el lugar donde está. A muchos les duele que PDVSA tenga más de 100.000 trabajadores en este momento. A muchos les duele que PDVSA participe activamente en las misiones sociales y no que se lleven esa plata para unos pocos bolsillos. En tal sentido, instó a los venezolanos a confiar en la revolución. Ahí está el presidente Chávez, él mismo, dirigiendo las operaciones, las investigaciones, informado constantemente. Finalmente, el Partido Socialista Unido de Venezuela exigió a la conferencia episcopal venezolana que se pronuncie a propósito de los ataques realizados por el Monseñor Locker contra el gobierno nacional, a quien responsabilizó de ser responsable directo de lo ocurrido en Amuay, a pesar de no tener ninguna prueba. Y el Partido Comunista de Venezuela se solidarizó también con toda la clase obrera y la Guardia Nacional Bolivariana por los lamentables sucesos acaecidos en el complejo refinador de Paraguay. Demandamos la conformación de un equipo de investigación sin presencia de la gerencia de la refinería y con la participación activa de trabajadoras y trabajadores, delegados y delegadas de prevención para la realización de una exhaustiva investigación que determine si fue un hecho inducido o como consecuencia de negligencia criminal de funcionarios que no cumplieron con las adecuadas normas de seguridad y prevención. Y el PSB y la Juventud Comunista se mantendrán alertas y con vigilancia revolucionaria dispuestos a la movilización ante cualquier pretensión imperialista. Y seguimos con más noticias y es que el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, acaba de tuitear sobre la situación de Amuay. Vamos a ver lo que dicen estos tuits. Y dice, última hora, en este momento se ha extinguido el incendio en el tanque 200 de Amuay. También en la cuenta, Roba Chávez Candán, el Presidente de la República acaba de informar y las labores de extinción del fuego en el tanque 203 avanzan en un 75% y seguimos con nuestros heroicos bomberos de PDVSA combatiendo. Otro tuit dice, arroba Chávez Candanga, estoy ahora hablando con el Ministro Rafael Ramírez, quien se encuentra a pocos metros de los referidos tanques comandando las operaciones. También dice, arroba Chávez Candanga en un último tuit, ahora nos concentraremos en el tanque 204 para extinguir completamente el fuego, con el favor de Dios saldremos adelante. Y así es con estos tuits del Presidente Hugo Chávez a través de su cuenta en Twitter, arroba Chávez Candanga, interesantes informaciones. Finalizamos este repaso informativo. A esta hora, muchísimas gracias por su atención. Les habló Rita Di Matías en nombre de todo el equipo que me acompaña a esta hora. Feliz noche, teniendo a todos y todos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, visitó este lunes a los afectados por el incidente en Amoa y Estado Falcón, ubicado a noroccidente del Venezuela. El jefe de Estado realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, donde reciben atención médica a los lesionados por el incidente en el área de almacenamiento del Centro de Refinación Paraguaná. El presidente estuvo acompañado por parte de su gabinete ministerial. Durante la visita anunció la creación de un fondo de ayuda que servirá para acelerar las labores de recuperación y sustitución de las viviendas afectadas. He decidido crear un fondo especial de 100 millones de bolívares, no lo había anunciado porque forma parte del trabajo que hicimos en la mañana, para todas estas labores de recuperación, ¿verdad? de sustitución de viviendas, de apoyo a los pequeños comerciantes, a las zonas comerciales, a las zonas residenciales y otros daños, pues que haya el resarcimiento a las víctimas. Por ejemplo, yo quiero que a todas las viudas, los guardias nacionales y los trabajadores que cayeron allí en esa tragedia reciban una pensión de por vida. Y en dos días se reactivarán las plantas paralizadas de la refinería Amuay tras el incendio del pasado sábado. Esto lo dijo el ministro de Petróleos y Energía de Venezuela. Nosotros tenemos que garantizar volver a la normalidad operacional y cuando tan pronto extingamos este incendio, ya hicimos los arreglos operacionales para en dos días reactivar las plantas que habíamos paralizado por la situación de contingencia. Y diversas son las reacciones que se han dado durante la jornada de este lunes ante la emergencia suscitada en la refinería de Amuay. Partidos políticos piden respeto a la memoria de las víctimas, mientras que la Fiscalía anuncia el comienzo de las investigaciones. El candidato opositor a la presidencia, Enrique Capriles, exigió al gobierno una investigación seria y la no politización del tema. Sin embargo, durante la rueda de prensa que ofreció, planteó hasta el cansancio la tesis del Estado fallido, responsabilizando del accidente de Amuay tanto al presidente Chávez como al ministro de Petróleo, Rafael Ramírez. Es un problema del ejercicio del poder de la autoridad. Y cuando estas situaciones ocurren, el pueblo tiene la oportunidad de decidir cuál es su destino, hacia dónde quiere que este barco se dirija. Y ahí es donde yo dejo una profunda reflexión, porque los venezolanos no nos merecemos vivir en situaciones de este tipo. Porque no estamos hablando que la naturaleza nos trajo mucha lluvia. Estamos hablando de situaciones que se producen, que tienen una razón. La respuesta no se hizo esperar. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se pidió respeto a las víctimas. Los revolucionarios apoyan la postura del Estado de no descartar ninguna hipótesis. Sacar los provechos políticos a unos compatriotas fallecidos, el gobierno nacional está al lado de los familiares de los compatriotas fallecidos. Y haciendo las investigaciones que corresponden. No hablando de Amelote. Haciendo lo que corresponde. Un gobierno responsable. Como siempre ha sido. Como fue desde el 4 de febrero. 49 segundos le gastaron a Chávez para asumir la responsabilidad. Porque dieron el golpe de Estado y paralizaron a Amelote y a toda la industria petrolera. 10 años no le ha sido suficiente. Para que salga uno de ellos a decirlo. Al contrario, todavía salen a hablar tontería. Más allá del debate comenzaron las investigaciones con personal de campo en el lugar de la explosión. El Estado venezolano, y yo quiero que lo sepan, cuenta con todos los recursos técnicos y el recurso humano necesario para abordar el sitio del suceso y dar una respuesta. No necesitamos ningún factor externo. Tenemos todo aquí en Venezuela. Tenemos todo el equipo ya preparado para abordar el sitio del suceso. Pero vamos a esperar el resultado del trabajo que van a hacer los expertos para poder plantearnos las posibles hipótesis. Para poder plantearnos cuál fue el origen del accidente. En el portal web de la Fiscalía fue publicada una lista con los nombres y ubicación de los heridos que se encuentran en centros de salud. Jordán Rodríguez, Telesur Caracas. Momento de hacer la primera pausa en esta emisión de Telesur Noticias. Mucho más para contarles de nuestro continente. Eso será el regreso. Bienvenidos al presente avance informativo de la noticia. Y hasta ahora establecemos un contacto telefónico con el ministro Rafael Ramírez, quien nos trae importante información a esta hora desde la refinería Amoa en el estado de Falcón. Muy buenas noches, ministro. Tenemos información ya que el presidente de la república acaba de tuitear en su cuenta Roachávez Candanga que el tanque número 200 ya ha sido extinguido en su totalidad. Para que nos ofrezca entonces más detalles acerca de esto, por favor. Sí, gracias. Bueno, estamos acá cuando son las dos y cuarto, estamos acá en nuestro bloque 23 de almacenamiento de la refinería Amoaí, junto a nuestros trabajadores y nuestros bomberos, bomberos de PDVSA, en nuestro bloque 23 de almacenamiento de la refinería Amoaí. Bueno, como antes, no hay una estrategia para resolver los incendios generados por el evento lamentable que tuvimos aquí Amoaí. Estoy en este momento a pocos metros del tanque número 200. Hay que recordar que teníamos tres tanques que estaban incendiándose acá en la refinería y de allí las imágenes, bueno, que se transmitieron a nuestro país y a todo el mundo de fuego en los tanques. En este instante tenemos el tanque 200 completamente extinguido el fuego. El tanque 2003, que es el que está justamente al lado, tiene el fuego extinguido en un 5%. Y puedo observar desde aquí la labor de nuestros bomberos que están con los chorros de espuma terminando extinguir este tanque. Y con estos dos tanques extinguidos, que los tendremos el último, el 203, en pocos momentos, vamos entonces a concentrarnos en la extinción del fuego del tanque 204. Y cuando concluyamos esta tarea, bueno, podríamos ya decir que tenemos finalmente extinguidos todos los incendios que se produjeron en este momento. Quiero aprovechar la oportunidad, bueno, para resaltar el trabajo y amanecer los profesionales, nuestros trabajadores, nuestros especialistas en la extinción, somos hombres de alta calificación técnica y, bueno, y al frente del trabajo y de las actividades de manera permanente. Independientemente que tengamos todo el fuego extinguido acá, bueno, podríamos entonces entrar a las áreas seguras, asegurar hacer todo el asistimiento, todo el asistimiento para finalmente declarar la absoluta normalización. y la continuación de este incendio que se produjeron producto de la explosión que sucedió el pasado naciente, el sábado 25 de agosto. Bien, ministro, si me escucha, ministro, también nos gustaría saber, entonces, ya en este momento se encuentran aún trabajando para controlar y extinguir por completo, entonces, el incendio, pero entonces, ¿para cuándo se tendrá previsto que esto pueda suceder? Bien, nosotros estamos aquí y hemos tomado unas imágenes para enviar a, bueno, a nuestros medios públicos, a todos los medios de comunicación. El tema interesante es que aquí no ha parado el trabajo, y de manera continua, nuestro equipo de bomberos, más de 222 hombres, han estado trabajando permanentemente, ha habido una intensa actividad, y del otro lado, bueno, responsable de las operaciones, la gerencia, ha estado evaluando y estudiando todas las dificultades para tomar las mejores decisiones. Este trabajo va a continuar, nosotros vamos a seguir aquí, nos vamos a retirar hasta que esto esté completamente extinguido. Tenemos un equipo que está, bueno, vigiendo estas operaciones, y nosotros estimamos que ya para el día, en el próximo día de mañana, podremos tener ya finalmente el tanque 204 también extinguido, y ya entrar a una etapa posterior de evaluación, y, 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 pues, esto es la gran disidencia. Entonces, estimamos estar acá, en este ritmo de actividad, o sea, el día de mañana, y, cuando estemos listos, por supuesto, lo vamos a informar, como hemos venido informando transparentemente a nuestro país y a todos nuestros pueblos. Ministro, en cuanto a la recomendación que usted pudiera darle a la población de Paraguaná en este momento. Bueno, reiterar el llamado que hemos hecho desde que estamos al frente de esta actividad, en tener plena confianza en la dirección del país, plena confianza en la gestión de nuestro gobierno bolivariano, de esta situación tan lamentable de Rossi, sobre todo, este, confianza en que al frente de las labores de extinción de este incendio, están los mejores profesionales que en el área tenemos en el país, yo diría que incluso a nivel mundial. a nuestra población, mantener la calma, a simple vista, nuestro pueblo va a poder observar que estos grandes fuegos que se veían desde lejos se están encimiendo, están reduciéndose, y poco a poco, bueno, otra vez volverá el sosiego a nuestra población, sobre todo a nuestra población de Paraguaná, y reiterar que el gobierno bolivariano nos ha quedado con nosotros, nos ha quedado en la frente de las orígenes estratégicas y capitales, y sabremos, como siempre lo hemos hecho, resolver, sobre todo a la situación aquí creada, y bueno, y asumir, siempre ha asumido a nuestro gobierno, y todas las tareas que nos reforren para solventar estas situaciones, y bueno, y darle mayor responsabilidad y felicidad a nuestro pueblo. Entonces, nuestro mensaje es a la calma, a la confianza, a nosotros estamos informando permanentemente, estamos trabajando arduamente, y bueno, con la ayuda de Dios, en nuestro pueblo, en nuestros trabajadores, todo volverá a la calma en pocas horas. Bien, muchísimas gracias, era el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, quien nos acaba de aportar información en cuanto a la situación en Paraguaná, ya explicó y confirmó el Twitter del Presidente de la República, a través de Arroba Chávez Candanga, que se extinguió por completo el fuego en el tanque 200, y ya ha avanzado en 75% del tanque 203, ya se espera que en pocas horas pueda ser extinguido en su totalidad este incendio que ha producido una tragedia en Amuay, Estado Falcón. Con esta información nosotros vamos a despedir este avance informativo de la noticia, estaremos acá pendientes de cualquier información que se genere durante la madrugada, porque sus madrugadas informativas son por aquí, por Venezolana de Televisión. El presidente de la República, Hugo Chávez, realizó un recorrido nocturno por las zonas cercanas a la refinería de Amuay, en el Estado Falcón, este domingo. Veamos. A las 9 de la noche, en compañía del vicepresidente ejecutivo Elías Jagua y parte de su tren ministerial, el jefe de Estado presenció los daños de infraestructura en el sector Aliprimera, en el Estado Falcón, tras la explosión ocurrida en el área de almacenamiento del complejo refinador de Amuay. Imágenes que hablan por sí solas y evidencian la pérdida total de comercios y viviendas. Uno de los afectados, Cruz Rivero, relató su experiencia. Con el compromiso que lo caracteriza el presidente Chávez, giró instrucciones a las autoridades que lo acompañaron para la reconstrucción de las áreas más afectadas y la seguridad de la comunidad. En el recorrido también estuvo presente el ex embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Impedir el paso de lo que ellos llamaban mercenarios, esos trabajadores de petróleos de Venezuela, que se quedaron trabajando en la industria, que reactivaron las operaciones, que hoy día trabajan, que han visto a sus compañeros fallecer en medio de este momento de dolor, eran llamados mercenarios. ¿Por qué? Porque no se sumaban al paro e iban a trabajar para que la industria petrolera pudiera continuar funcionando y el corazón de Venezuela, el músculo económico de Venezuela pudiera seguir dando lo mejor de sí para que este país avance hacia adelante. ¿Tenemos ya el material, señor coordinador? De hecho, cuento sobre eso de los mercenarios. Dígalo, pues, mientras el material está vivo. De los mercenarios. En ese mismo de diciembre del 2002, yo tuve que ir a Chuao a retirar un pasaje que me daba PDVSA para ir a Maracaibo. Bueno, como yo entraba con mi maletín eterno, no sé qué decir, los tipos estaban estacionados en las afueras del edificio ahí en Chuao, y como me vieron entrando de corbata y maletín, me dijeron, esquirol, no sé qué, mercenario. Y todavía siento en mi espalda las monedas de afuerte que me tiraban. ¡Pah! ¡Pah! ¡Mercenario! Digo, chal, ese era el chantaje, que tú no te podías entrar a PDVSA y Chuao, tú no podías entrar con pinta de que ibas a trabajar. Simplemente estaban estacionados allí para chantajear, y hubo muchos, muchos empleados que sufrieron, desde luego, todo el acoso de esta gente. Yo conozco a gente que estuvo sola en un solo piso donde trabajaban 200 personas y estaba solo, en Pequibén, por ejemplo. Hay que felicitar, por cierto, a algunos de esos que le lanzaban a ustedes las monedas de cinco ligares de afuerte, que ahora utilizan una gorra tricolor, se encontraron de nuevo con los símbolos patrios, porque en aquel entonces utilizaban esta gorra. ¿Usted se acuerda? La gorra negra. La gorra negra con las siete estrellas, ese era el símbolo de aquellos que se sumaron a esa acción. Pero recordemos, vayamos hasta Paraguana nuevamente, este trabajo fue hecho en el año 2003. Nueve. Todo estaba parado, no había nada. Sabotearon, pues. Fue un saboteo. Paro es una cosa y saboteo es otra. Y una noche estamos acá y nos avisan, bueno, nos habíamos dado cuenta por la televisión, que estaban convocando a una concentración para que se ubicaran frente a la puerta de la refinería. Eso lo comunicaba Ortega desde Caracas. Al día siguiente, a las tres de la tarde. El 9 de enero, a las tres de la tarde, vamos todos juntos contra el asalto mercenario de PDVSA, contra la destrucción de nuestra industria petrolera, contra la corrupción, contra el regalo de nuestro patrimonio más importante a Cuba. Vamos todos juntos a las puertas y portones de las sedes de PDVSA. En Falcón, refinería Cardón y refinería Amuay. Pero nos llegó alguien y nos dice, mira, no es a las tres de la tarde. Estamos enterados que es en la mañana. Ellos piensan bloquear las puertas para que no salgan los camiones y para que no entren los trabajadores. Y nos pidieron apoyo. Efectivamente, nosotros decidimos que íbamos a estar allí al otro día y nos movilizamos más o menos a la altura de las seis de la mañana. Cuando yo llego, a las seis de la mañana ya había ocurrido el encuentro, había habido un encuentro violento. Once y diez minutos de la mañana, dos heridos de bala, seis lesionados por contusiones y golpes propinados por la policía, junto a más de 50 afectados por gases lacrimógenos, dejaron las manifestaciones que comenzaron esta mañana frente a la refinería Cardón en Falcón. Nuestro compañero Giovanni Espósito está en el lugar y no se amplía. Adelante, Giovanni. Gracias por el paso a los estudios. Como hemos venido informando desde esta madrugada, de fuertes disturbios se han registrado en las puertas de la refinería de Cardón. Recordemos que la gente del petróleo convocó en diferentes instalaciones petroleras del país la toma de los portones debido al nombramiento de nuevas autoridades en la industria matriz. Sin embargo, acá en Falcón, aunque había sido convocado para las tres de la tarde en todo el país, acá se adelantó a las cinco de la mañana una marcha que partió desde la plaza de... Yo quisiera dar un mensaje y yo quisiera que esto lo supe a todos nosotros los venezolanos, ya que sea oposición o sea oficialista, quisiera dar uno primero a mi gente que estamos luchando por este proceso en el cual sigamos luchando con nuestras herramientas. Primero, nuestro amor por la patria y segundo, por la constitución en la mano. Segundo, a la gente petrolera, a la gente petrolera, a la gente que nosotros estamos defendiendo para que ellos prendan ese mechurro que queremos desde hace días ver en nuestra paraguanada, como siempre ha sido, en nuestras refinerías, trabajarlos al tope. Y quisiera también dar un mensaje también a mi familia que esto lo estoy haciendo por ellos, por dejarle algo a mis hijos. Ya estaban allí algunas personas, no había mucho tampoco, nosotros sí éramos tres apenas, ellos eran como quince o diez. Nosotros nos ubicamos para reunirnos aquí, luego hacer la barricada de este lado para permitirle el paso a los trabajadores y a las gandolas, para que ellos, así ellos se lo pegaran, así se quedaran por allá. Luego ellos agarran y se van todos para acá, por este lado. Los que están en esta parte comienzan a disparar. Yo apenas vi los fogonazos, creo que eran como seis, siete fogonazos que alcancé a ver. Bueno, siento el tac, el golpecito ahí, yo bueno, yo pensé a ver una piedra, algo. Me toco y veo la sangre, como estaba caliente la herida, siento, meto el dedo ahí, en el hueco, y aquí como que está la bala. Y gracias a Dios, a la guardia que llegó en ese momento, a la policía del Estado, y aquí hay que reconocer a las televisoras, a las televisoras, porque si no llegan, esta gente sigue disparando, porque tú sabes que cuando ellos llegan, cuando ven la televisión, se colocan la careta y son las víctimas, guardan las pistolas, guardan las armas, y entonces ellos se convierten en víctimas en ese momento, ahí hicieron un show, empezaron a llorar, casi una novela rosa. Cuando íbamos temprano, como a las seis y media, seis de la mañana, había chavistas ubicados enfrente de la plaza, nosotros empezamos a llegar con nuestros carros, teníamos programada la toma de la plaza de la mitocracia, ellos llegaron, nos empezaron a caer a piedras, eran un grupito de como de 30 personas, más o menos, inclusive hubo bastantes disparos, nos dispararon a nosotros, nos replegamos un poco, después fuimos adelante, tuvimos que caerle a piedras a ellos también para que se fueran. Bueno, los hechos y las pruebas hablan por sí solas, los heridos fuimos nosotros, y bueno, yo ya cuando fui a, yo cuando voy a una manifestación de esta, o algo así, ya uno tiene que estar preparado, uno tiene tres opciones, uno sale ileso, sale herido, o sale muerto, y yo fui a defender mi industria, y a defender la patria, y a defender, porque como dijo el comandante Guevara una vez, la revolución se lleva en el corazón para amar y para morir por ella, y ya que se acostumbren a verme la cara, porque cuando quieran hacer otro saboteo, igualito voy a ir, y esta vez, no voy a ir con una piedrita, así que, pilas. Ese era el antiguo programa En Confianza, el trabajo de edición y de campo lo hizo nuestro compañero Jorge Solé, muchas gracias a él, y a los testimonios de estos compatriotas venezolanos, fíjense que, hay gente que le recrimina a quienes ejercen su derecho a la memoria el de estar trayendo al presente esos episodios, pero el señor Toro Jardi en su declaración, cuando todavía estaban, digamos, los cuerpos tibios de los fallecidos y de los heridos, pues llegó a decir, palabras más, palabras menos, que el origen de esa tragedia es político, porque en el año 2002 se despidió una cantidad de personas que eran las capacitadas para mantener la opción. Yo creo que eran las capacitadas en el momento, yo creo que su crimen fundamental son ese montón de millones de horas hombres de entrenamiento que tiraron por la borda, de falta de profesionalismo y de ética en el desarrollo de sus actividades, ¿cómo tú vas a chantajear con que un tanquero va a explotar, con que una refinería va a explotar? Eso es un chantaje, eso es igualito que amenazar a la gente con un cañón a la población. Mira cómo me siento yo, por ejemplo, yo tengo seis hermanos que viven alrededor de la refinería de Puerto La Cruz y se me dicen que cualquier movimiento que produzca ahí va a explotar, entre los fallecidos no va a estar mi hermano. Que por cierto, los trabajadores petroleros viven allí en los alrededores de la refinería. claro, yo vivía en el campo petrolero de Puerto La Cruz a 500 metros de la refinería vivía yo en Puerto La Cruz, viven todavía allí a 500 metros, entonces cualquier sabotaje de ese tipo en el palito, por el alga me dio. Ahora fíjese, ya en el presente, profesor, ya tenemos que despedir porque más bien nos robamos mucho espacio de la siguiente programación. En estos 10 años, PDVSA ha podido entrenar personal suficiente para suplantar a aquellos que en el 2002 decidieron no reencontrar. Claro, claro, claro que sí, hay suficiente tiempo, 10 años es suficiente, además de que no se fueron todos, como lo acaba de demostrar el ministro, hay gente que tiene 33 años, el propio Eulogio, están aquí todos los técnicos que están en Paraguaná, tienen 20, 30 años, muchos de ellos, y además en el tiempo que ha transcurrido, también se han entrenado, eso es como pensar que nos quedamos en el 2002 lamentando la ida de los que sabían. Terminemos, profesor, con un mensaje suyo a las venezolanas y venezolanos. Mira, que no hay que caer en provocaciones y sobre todo en los rumores catastróficos que lo que pueden ocasionar son daños peores. Le agradezco. Muchas gracias. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 6 y media los esperamos en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenas. Bien amigos, a esta hora escuchamos declaraciones del ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, Rafael Marramírez. Seguir confinando el incendio a los espacios de los tanques puesto que los mismos nos permiten atacarlos y mantener el área controlada. Tenemos dos tanques que están en proceso de extinción, se están quemando, lo estamos atendiendo, estamos poniendo espuma, pero bueno, se están consumiendo los tanques, están a un nivel ya bastante bajo esos tanques, sin embargo, tenemos que anunciar que un tercer tanque, el tanque 204, que ha estado permanentemente con focos de fuego en el techo, es un tanque de nafta catalítica también, y en consecuencia tiene un techo flotante, bueno, perdimos el techo, a las 2 y 4 lo perdimos y en consecuencia el tanque también está incendiándose en este momento. Entonces tenemos tres tanques, nosotros sin embargo seguimos en la misma estrategia, puesto que esos tanques están todos confinados en su dique de contención, tenemos todos nuestros observadores de aquí en actividades de enfriamiento, colocando espuma sobre los tanques y bueno, tenemos todos nuestros bomberos concentrados en este frente de batalla. Nosotros seguimos monitoreando, estamos en el sitio, nos vinimos para acá solamente para informar al comandante presidente y para declarar a la prensa y informar al país estuvimos atacados pero vamos a permanecer allá todo el equipo de la refinería de Amoy al frente de esta situación y manejando la misma estrategia, no cambia para nada la estrategia. Nosotros a pesar de que tuvimos ese incidente con ese tanque mantenemos el concepto de ir controlando y confinando el evento. Ya los que estuvieron aquí la madrugada del día de ayer saben que efectivamente de una situación que era extendida en toda la área hasta el destacamento 44, hoy día lo tenemos afortunadamente concentrado ahora en estos tres tanques pero nos permite atacarlos de manera directa. Entonces vamos a seguir con la misma estrategia, nuestros equipos de expertos han estado evaluando la situación, está conmigo Jesús Luongo, está conmigo Asdrúbal Chávez, tenemos todos nuestros bomberos allá en el sitio y vamos a seguir informando de cualquier situación nueva que se produzca, nos ha caracterizado esta situación por informar con plenos detalles toda nuestra colectividad. Sí quiero decir igualmente que mantenemos y es una seguridad que tenemos las esferas aisladas del sitio del incendio, están a una distancia importante, están con su propio sistema de refrigeración, estamos monitoreando la temperatura de la superficie de las esferas y están dentro del rango de lo normal de manera tal que todos nuestros expertos están en el área y nos vamos a seguir manteniendo hasta que esta situación culmine. Nosotros estimamos al ritmo y con el tema de la brisa paraguanera y todas las condiciones que hay que los dos tanques que tenemos el 203 y el 202 y el 203 deberían extinguirse ellos hasta el día de mañana. Sin embargo, este nuevo tanque nos obliga después que esos dos se extingan a seguir concentrando todo el esfuerzo para extinguir el incendio en su superficie. Ministro, ¿cuántos hombres están trabajando directamente en este lugar? Se hablaba de 135 hombres, ¿se han incrementado los trabajos allí y los hombres allí en la área? Sí, bueno, realmente tenemos 222 bomberos trabajando por sistemas de guardia, ¿verdad? De manera tal que continuamente tenemos concentrados 140 bomberos en las operaciones. Como tú entenderás, nuestros muchachos están trabajando 24 por 24 y deben ser relevados en algún momento, pero tenemos muchos voluntarios, tenemos bomberos del tablazo, tenemos bomberos de oriente, tenemos bomberos de refinería El Palito, del Zulia, que bueno, están aquí con nosotros aportando su experiencia y por supuesto su esfuerzo. Ministro, acabamos de entrar a envío para Venezolana de Televisión, continúa confinado. ¿Continúa la producción a pesar de la contingencia? Sí, sí, debo insistir, debo aclarar que esto no afecta para nada nuestra operatividad, seguimos con una producción muy importante, tenemos un inventario de 10 días de combustible, esos son más de 4 millones de barriles de combustible, todo el combustible está disponible, hemos estado pidiéndole a nuestros gerentes en las refinerías que hagan contactos desde las propias refinerías, Puerto Alacruz, refinería El Palito, bueno, para demostrar que ahí tenemos una producción de más de 735 mil barriles de combustible, es decir, además del inventario tenemos una producción diaria de 735 mil barriles de combustible, desde aquí estamos despachando sin problema alguno porque debo insistir, lo que está afectado es la área sureste de la refinería, el bloque 23 de almacenamiento. Sí, yo agradezco acá a todo nuestro pueblo paraguanero, bueno, a pesar de que es una situación que a simple vista parece, bueno, puede producir nervios, nosotros estamos en el comando con muchas responsabilidades del centro de atención de emergencias de la refinería informando y previendo cualquier escenario, no hay un escenario que nosotros prevemos distinto a este del incendio de los tanques, el incendio de los tanques es un incendio confinado, es muy llamativo porque son tanques de 260 mil barriles, son grandes tanques pero bueno, se está consumiendo en su superficie y a menos que lo podamos extinguir, bueno, él seguirá disminuyendo hasta que se extingue. ¿Continúa la misma técnica utilizada de espuma, señor ministro? Es la misma estrategia, es la misma estrategia, una estrategia que nos está dando resultados apreciables porque hemos disminuido toda el área afectada desde el día que se produjo el incidente que teníamos fuego, hasta el destacamento 44, es decir, más allá de nuestra refinería, hasta este momento en que lo tenemos confinado en tres tanques. Debo repetir que los tanques están confinados en unos diques de contención diseñados justamente para una contingencia como esta, es decir, tienen un volumen suficiente, 1.5 veces el volumen del tanque de tal manera de tal manera de tal manera que si se desboda el producto, la nafta con la espuma, esto está diseñado para que sea contenido en este espacio como está sucediendo en este momento con el tanque 202. Ya está en su etapa, esos tanques tienen unos 6 anillos, es decir, 6 como niveles de láminas de acero ya se va consumiendo y está ahorita en el anillo número 2, es decir, es un gigante que está disminuyendo su tamaño y va a ser mucho más fácil para nosotros. ¿La condición va a ser favorable en los ministros de las labores? No, las condiciones climáticas son un problema porque cada vez que nos cambia la dirección del viento, entonces ustedes ven como el fuego toma una dirección u otra, tenemos que proteger mucho en primera instancia la vida de nuestros trabajadores, nuestros operadores, nuestros bomberos, entonces cada vez que cambia, entonces tenemos que variar la posición de ataque al fuego porque tenemos que estar vientos arriba del fuego y es lo que estamos tratando de hacer y por eso ustedes ven que la disposición de nuestros camiones bomberos varía permanentemente, había una matriz de que había fallecido un bombero, esa matriz es falsa completamente, no hemos tenido ninguna otra fatalidad, nuestros muchachos están ahí con sus equipos debidos a protección y por supuesto la distancia adecuada para poder deserrar este tipo el obispo decía que había un ambiente de pánico acá en esta entidad, habló de irregularidades, habló de irresponsabilidades, palabras textuales utilizadas por este representante de la iglesia venezolana, ¿qué decir ante este tipo de declaraciones cuando justamente ustedes minuto a minuto van informando la situación? Mira, yo hago un llamado a la sensatez a todos los sectores nacionales, hemos estado aquí enfrentando con mucha seriedad este evento, nosotros no estamos evadiendo ninguna situación, estamos aquí como siempre hemos hecho dando la cara frente a estas circunstancias, esta es una industria compleja, estas son unas actividades que siempre son riesgosas y estamos aquí toda la alta dirección de nuestra empresa y nuestra refinería, hombres de muchísima experiencia, están aquí al frente de las operaciones, estuvo nuestro comandante Chávez hasta ahorita, ha estado el vicepresidente de la república, ha estado el ministro de la defensa, es decir, ha estado el estado, ha estado la fiscal general de la república que anda en sus procesos atendiendo sus responsabilidades de manera tal que mi llamado es a la calma, a la confianza, lo que sobre todo los paraguaneros saben de lo que estamos hablando, el equipo de la nueva PDVSA y nuestros trabajadores del complejo refinado de Paraguaná, así 6 mil hombres y mujeres están probados, son de aquí, están probados en cualquier circunstancia y sabremos salir adelante con esta situación, tenemos calma, tranquilidad y si hacemos un llamado a estos sectores, no solo, a algunos religiosos, uno, primero, no me estoy enterando por ti, porque en contraste hemos tenido en todo el país misas que se han hecho con los trabajadores petroleros en solidaridad y bueno, también en sentido dolor por las víctimas que tuvimos, sobre todo en nuestro destacamiento 44 al Guardia Nacional, hago un llamado, hemos visto voceros de la oposición, creo que incluso el candidato a la derecha ha hecho unas afirmaciones a las mismas, falsas, ese señor dijo que aquí habían explotado dos esferas, está hablando sin conocimiento de causa, no tiene ningún tipo de manejo de la situación y lamentablemente intenta cabalgar políticamente sobre esta situación, nuestro gobierno está aquí dando la cara responsablemente asumiendo nuestra responsabilidad viene un conjunto de acciones que se van a tomar acá que el presidente ha venido anunciando va a iniciarse inmediato pero entiendan ustedes que nuestra principal responsabilidad de petróleo en Venezuela y en nuestros trabajadores es extinguir esto y por eso seguimos dentro de la refinería nosotros estamos a escasos metros del sitio donde están ocurriendo los acontecimientos bueno, en nuestro centro de atención de emergencia tomando decisiones pensando en primera instancia en el interés de la nación en la seguridad de nuestro pueblo ¿en cuanto a las exportaciones? ¿en cuanto a las exportaciones? que pueden causar alarma pero causan alarma también por falta de conocimiento sobre las dimensiones de las que estamos hablando todas nuestras capacidades de exportación están intactas los muellos están ahí a nuestra espalda están operando no hay problema y los buques los estamos despachando recuerden igualmente sobre todo para los que no son de aquí de Paraguaná que el CRP son dos grandes refinerías es la conjunción de la refinería de Amuay donde sucedió el incidente con la refinería de Cadón en la refinería de Cadón estamos produciendo hoy pedimos el número 250 mil barriles de combustible así es que en ese sentido en un llamado a la calma tenemos desplegados por todo el país a nuestros equipos del ministerio y de PDVS de Comercio y Suministro para que ante cualquier angustia que se quiera crear han estado haciendo tweets de que va a haber problemas con el combustible nuestros equipos están atendiendo directamente allá en el Vigía allá en Bajo Grande en el Palito bueno hay combustible para exportar también hay una inversión en los últimos años de 6 mil millones de dólares en mantenimiento caramba chicos sí porque en el marco de esta situación en vez de bueno en vez de acompañar el sentimiento nacional primero de dolor por los fallecidos y luego bueno de trabajo nosotros aquí estamos fajados con nuestro país estamos fajados con nuestras responsabilidades nuestros trabajadores son hombres y mujeres de primera línea así lo hemos demostrado siempre hay que recordar que este país lo paralizaron con el sabotaje de petróleo y son estos muchachos los que levantaron toda nuestra industria petrolera y la han puesto a los niveles máximos en los que estamos ahorita estas situaciones ocurren tenemos gente de muchísima experiencia mucha experiencia tenemos al Iván Hernández los paraguoneros saben que es una institución un hombre de 44 años en esta en este complejo refinado su primer gerente es decir una institución acá es un hombre que está permanentemente junto a nosotros ayer estábamos juntos tenemos a Drúbal Chávez un hombre de más de 24 años de experiencia en el tema de la refinación específicamente tenemos a Jesús Luongo 30 años de experiencia 28 años de experiencia su posgrado en el Instituto Francés de Petróleo tenemos a un hombre como más bravo 33 años de experiencia todos nuestros muchachos son de primera línea entonces están diciendo están hablando de que nosotros improvisamos yo no estoy al frente de las operaciones no puedo estarlo al frente de las operaciones las decisiones técnicas están los equipos técnicos nosotros nos dedicamos la condición estratégica de la empresa y por supuesto respondemos por el desempeño de nuestra empresa pero nadie pretenda que este yo esté al frente de las decisiones que se toman para el mandato de nuestros refineros nuestros muchachos lo hacen muy bien de manera tal que ante esas matrices muy malintencionadas y nosotros estamos bueno no nos sorprende las posiciones del candidato a la derecha y la gente del petróleo que son los que han estado declarando con mucho odio con mucha hazaña no nos sorprende para nada su posición pero si debo decirle a nuestro pueblo pueblo paraguanero sabe quienes son los hombres que están aquí la cantidad de trabajadores de fiencia ayer tuvimos una entrevista en la madrugada con los dos compañeros que estaban de guardia en el momento del incidente responsable de operaciones y su ayudante bueno jefe de proceso uno con 24 años de experiencia acá otro con 32 años de experiencia tienen esos dos hombres más de 50 años de experiencia no cualquier experiencia experiencia aquí en el complejo de refinería para bueno si nos conocemos esta refinería al detalle al pelo ese es un tema importante el tema de nuestras capacidades han querido cuestionar nuestros temas de mantenimiento yo debo decirle eso es una matriz originada por factores políticos que están aquí en la zona todos sabemos quienes son los grandes medios de comunicación se hacen eco de eso deberían investigar un poquito más ahí llegó el del universal por ejemplo deberían investigar un poquito más nosotros estamos trabajando pero tenemos acá inversiones desde el año 2007 hasta el año 2012 de 6 mil millones de dólares en inversión en nuestro sistema de refinación 6 mil millones de dólares y en este complejo en particular tenemos para este año estimado 4 mil 800 millones de dólares y hemos ejecutado 4 mil 325 millones de dólares eso en el periodo de 2007 2012 eso significa que hemos realizado acá 500 paradas de plantas 500 paradas de plantas es decir 500 paradas de plantas programadas justamente este sector de las esferas olefinas donde se produjo el lamentable incidente bueno había sido sujeto a una intervención muy importante en mantenimiento porque estuvimos adecuando la disposición de válvulas las nuevas regulaciones que existen de manera tal que bueno lamentablemente hay gente que se presta a esas manipulaciones esas angustias en contraposición a eso nosotros estamos aquí trabajando estamos no estamos en la retaguardia estamos en la primera línea del frente y así nos mantendremos hasta que resolvamos esta situación y confía en nuestro pueblo y tenga la tranquilidad de que los hombres y mujeres se sabrán responder al país como siempre lo hemos hecho señor ministro para tranquilidad de todos los venezolanos lo que hemos estado aquí hemos visto como la intensidad de la llama ha ido disminuyendo ahorita hay como aparentemente dos focos pero son muy pequeños en comparación con el primer día podría explicarnos rápidamente por qué ese efecto por lo menos explicaba para alguien aunque pareciera que no explicaba fíjate que la estrategia ha sido confinar y confinando el incendio a los tanques porque los tanques y sus diques de contención están diseñados para justamente que pueda transcurrir un incendio si no se puede extinguir que se pueda consumir el hidroqueoburo por eso es que se ven a simple vista dos grandes focos de incendio eso ha bajado desde ayer hasta hoy ha bajado porque los anillos del tanque vienen deformándose hacia el interior del tanque y en consecuencia el volumen que está expuesto está a una menor altura y es menos volumen de hidroqueoburo lo que estamos informando al país es que perdimos el techo de otro tanque el 204 y en consecuencia vamos a tener el efecto del incendio en la superficie de ese tanque y está a simple vista también ahorita todo el esfuerzo de extinción enfriamiento y espuma como también se puede observar desde acá está concentrado en ese tanque 204 pero nos mantendemos en la misma estrategia de seguir confinando a los tanques en incendio no hay incendio fuera del área de los tanques de estos tres tanques y ahí los vamos a extinguir y los vamos a mantener hasta que se consuma todo el hidroqueoburo usted explicaba que tres tanques bueno acuérdate que ahí se afectaron nueve tanques la mayoría de los tanques que están circundantes no tienen hidroqueoburo en el del lado hay un poco de hidroqueoburo es muy poca cantidad pero esto a una importante distancia lo que nos preocupaba y ha sido el centro de toda nuestra atención son las esferas sin embargo las esferas cuentan con el candidato de la derecha dijo que habían volado dos esferas no tiene idea de lo que está hablando los muchachos aquí saben saben lo que eso significaría esas esferas están a una distancia adecuada y tienen un sistema de rocío un sistema de enfriamiento propio que está funcionando y hemos estado chequeando eso estamos ahí a la pata de la esfera nosotros de manera tal que todo está funcionando de acuerdo a lo que está planificado las esferas tienen unas válvulas de alivio como lo explico como una válvula de presión una válvula de alivio que si pasa de un nivel de presión alivia hacia la atmósfera y por eso es que de vez en cuando ustedes escuchan como una descarga los paraguaneros y los trabajadores saben exactamente que eso es al contrario una señal de seguridad porque quiere decir que las esferas si como sucedió ayer que había fuego cerca de esas esferas si aumenta la presión entonces ella alivia y vuelve el líquido a sus niveles de presión manejable son recipientes de acero son recipientes de un gran espesor son recipientes a presión eso nos da más seguridad se había explicado que se iba a crear un sistema de almacenamiento flotante para de alguna manera paliar la pérdida de algunas unidades no estamos hablando de eso tú fuiste ahí en el universal uno de los que publicó el tema del mantenimiento estaba informando que hemos estado nosotros invirtiendo desde el 2007 hasta el 2012 en nuestro sistema de refinación nacional 6 mil millones de dólares en programas de mantenimiento en este complejo refinado paraguanas desde el año 2007 el 2012 hemos tenido una planificación de inversión de 4 mil 800 millones de dólares y hemos invertido lo estábamos revisando hoy hasta el mes de julio de este año tenemos 4 mil 325 millones de dólares almacenamiento cuando era ahora mismo yo te escucho perfectamente y te leo también y te leo también porque hay que leer a la derecha entonces hay que leer a los periódicos y a los oligarquías yo te leo bastante tú fuiste el que dijiste que se había dañado una válvula que ya viste lo que es el CRP eso es lo que te dice un sindicato de la derecha que todo el pueblo paraguanero sabe de aquí quién es sabemos quién es ese señor pero ustedes solo recogen esa información bien no vamos a entrar en esa polémica el tema es que en este momento eso era una posibilidad pero estaba diciendo que en este complejo tenemos 608 tanques de almacenamiento y de esos solo 9 están están afectados por el incendio bastante bastante si si se están importando componentes para sustituir lo que no se está produciendo en Amuay componentes para otras refinerías y otros procesos tenemos suficientes componentes en este momento tenemos hicimos unos pases hoy por la televisión a nuestro complejo a nuestra refinería en Puerto de la Cruz refinería en el palito estamos en un perfecto nivel de producción tenemos 10 días de inventario 4 millones de barriles 4 millones algo un poco más 4 millones 200 mil y tenemos una producción de 735 mil barriles días de combustible ¿hay algún tipo de cambio en la presión de cabotaje para seguir sufriendo todo el territorio nacional en cuanto a no estamos llevando información veraz a todas partes porque hay gente empeñada en transmitir la sensación de que hay un problema en el mercado interno quiero asegurar y asumir como ministro responsablemente que no hay problemas de desabastecimiento que estamos revisando todo nuestro inventario recién tuvimos allá en el centro de antecedencia de emergencia una reunión con nuestros equipos de comercio y suministro los despachamos le dijeron mira váyanse al vigía váyanse a Bajo Grande bueno llevar información y este bueno cualquier matriz que quiera suscribirse a regiones la vamos a tener directamente listo listo esto no es un diálogo tuyo bien palabras del ministro Rafael Ramírez que se acercó a los medios de comunicación hablar acerca de la situación actual primero que nada se encuentra confinado completamente el fuego en el lugar esto es una información importante que tiene que continuar generándose continuar generándose en los medios de comunicación también se habla de una inversión que se ha realizado de 6 mil millones de dólares en el proceso de mantenimiento dentro de este de la producción de combustible de nuestro país también el ministro Ramírez es enfático al repetir la información que se tiene el reserva de 10 días de combustible para todo el territorio nacional que no se ha paralizado la producción y que ya en las próximas horas se tiene previsto con el trabajo de 140 bomberos de manera rotativa en la zona trabajar para que el fuego vaya mermando y posiblemente el día de mañana ya culmine esta actividad allí que tal amigos buenas noches sean bienvenidos a la noticia a instalar les saluda José Cárdenas y de inmediato las informaciones bien a esta hora tenemos informaciones y declaraciones del ministro del poder popular para petróleo Rafael Ramírez lo que hasta ahora se ha determinado aunque se ha instalado unos comités de investigación tanto de los cuerpos de seguridad del estado como de los cuerpos nuestros de investigación y de auditoría de riesgo cuerpos multidisciplinarios lo que se ha establecido sin embargo hasta ahora es que se produjo una fuga de olefinas la olefina es un gas que es parte del proceso de composición de gasolina de combustible esta fuga se detectó a las 12 de la noche del día viernes y inmediatamente se activaron los planes de contingencia que existen para este tipo de casos sin embargo bueno no le fue posible a nuestros operadores los dos operadores de guardia el responsable de operaciones 24 años de experiencia y su ayuda durante 35 años de experiencia hombres de mucha experiencia aquí tenemos cuadros gerenciales operacionales de muchísima experiencia en este centro refinado bueno sencillamente cuando trataron de abordar tratando de buscar el origen de la fuga ya la nube no les impidió avanzar se pusieron unos equipos para respirar y aproximarse y cuando estaban en ese tipo de operaciones se produjo la explosión la explosión se produce y es lo que se está investigando porque las condiciones climatológicas producto de la tormenta tropical que andaba por el caribe hicieron que tuviera un comportamiento atípico la dirección de los vientos en esta zona que es un factor fundamental para el funcionamiento de esta refinería bueno saber hacia donde se pueden desplazar bueno cualquier emanación hacia afuera y esto hizo que se desplazara hacia un destacamento cerca de un destacamento de nuestra guardia nacional bolivariana que está aquí justamente custodiando nuestra instalación recuerda que esta instalación en particular fue saboteada violentamente cuando el sabotaje petrolero en el año 2002 diciembre enero febrero marzo del año 2002 y prácticamente la paralizaron entonces a partir de allí nuestros cuerpos de seguridad nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana son custodios permanentes de nuestra refinería sin embargo se desplazó hacia allá se está investigando todos los factores se dio la alarma se informó se cortó el tráfico se informó allá pero sin embargo la explosión se produce luego una vez que esa explosión se produce queda lo que se llama bueno una cantidad una extensión importante del bloque 23 bajo fuego entonces cuando nosotros llegamos aquí a las 2 y media de la madrugada el presidente Chávez de inmediato los componentes militares le informaron el comandante jefe él nos llamó inmediato nos trasladamos acá a este sitio que queda distante Caracas al occidente de Caracas y a las 2 y media ya estábamos en sitio bueno y la situación era realmente muy compleja entonces nos encontramos con que había muchos focos de fuego tuvimos nosotros que comenzar una tarea nuestros técnicos nuestros especialistas e hicieron una estrategia para abordar este tema cortaron los suministros de petróleo de gas a la refinería aislaron las plantas de proceso y bueno empezó a combatirse el evento para llevarlo a una condición de fuego controlado y fuego confinado es decir se aislaron las esferas se refrigeraron se extinguieron los incendios que había en las tuberías en las malurias y vamos llevando el fuego hasta los tanques esos 9 tanques de esos 9 tanques tenemos bajo fuego todavía 3 3 tanques los 2 primeros de ellos son los que están atacándose desde hace más tiempo desde el día de ayer y en consecuencia la estrategia es que una vez que están confinados bueno se va a ir consumiendo se van a ir los anillos de los tanques la estructura del tanque está diseñada para que se deforme hacia lo interno del tanque y los tanques están dentro de una fosa que tiene una capacidad unos diques que tiene una capacidad 1.5 veces el volumen del tanque o sea que cualquier fluido que se vierte allí queda contenido entonces lo que nosotros llamamos un incendio controlado y confinado y eso nos ha permitido entonces concentrar todo el esfuerzo de su extinción van muy avanzados los dos tanques que tú mencionas que son tanques que tenían como si alguno de esos estuviera ya casi que extinguido sin embargo no está lo que está es bajo y de mucho menos intensidad que lo que está el tercer tanque que es el que vemos al fondo esos tanques de una capacidad de 260.000 barriles es una capacidad importante bueno ya estamos extinguiendo eso y nuestra estrategia consiste en extinguir estos dos de primero y después concentrarnos en la extinción del tercer tanque este tercer tanque se incendia porque desde esta mañana estuvimos combatiendo algunos focos de fuego en su techo estos tanques tienen un techo flotante que se mueve junto al hidrocarburo sin embargo tiene un sello neopreno que bueno ante las temperaturas y todo eso comenzó a fallar y comenzó a dejar salir el hidrocarburo y al estar en contacto con el aire bueno entonces se incendia estuvimos combatiendo eso directamente nuestros bomberos estuvieron vertiendo espumas de la pared interna del tanque para atacar el sello pero el techo no aguantó se vino abajo y el se va al fondo del tanque y en consecuencia queda expuesto el oxígeno y se incendia la superficie que es lo que estamos viendo ahorita a pesar de esto nuestra estrategia va a continuar si una vez que tenemos controlado y confinado el incendio en los tanques de almacenamiento tenemos todas las otras áreas las hemos asegurado las hemos enfriado todas las esferas eso estamos midiendo la temperatura en la superficie de todos estos equipos y vamos extinguiendo los tanques y cuando salgamos estos dos vamos a extinguir finalmente estos tanques nosotros esperamos que tengamos acá horas más de trabajo pero bueno nosotros estamos concentrados allá ¿no hay peligro de que se extienda el fuego? no no hay condiciones para que se extienda ni hay condiciones para una nueva explosión por supuesto ha habido un anormal nerviosismo en esta comunidad esta es una refinería que está construida desde el año 50 esta en particular y en consecuencia las áreas pobladas se han extendido estas áreas no existían cuando se diseñó esta refinería y ese es uno de los problemas que tenemos que hay cerca áreas habitadas sin embargo hemos estado en comunicación con nuestra población bueno estamos garantizando por supuesto que si tuviésemos la sospecha de que habría un evento de un nuevo evento catatrofía nosotros inmediatamente ordenaríamos una situación de salud pero no hay tal orden este comandante presidente Chávez estuvo acá estuvo interactuando con nuestros obreros se fue para allá el presidente se fue para allá que es donde estamos nosotros atendiendo directamente no hemos salido de ahí este ahí tenemos un centro de control de emergencias ahí estamos allá están nuestros gerentes hombres de mucha experiencia el presidente Chávez estuvo allá alentando a nuestros trabajadores como el mismo presidente lo dijo bueno aquí lo que hay es un enorme compromiso y pasó en patria por nuestro país nuestra industria nacional por supuesto que estamos profundamente conmovidos y sentimos muchísimo la situación que aquí se ha creado las fatalidades pero nosotros tenemos que seguir adelante y nosotros tenemos que garantizar volver a la normalidad operacional y cuando tan pronto extingamos este incendio ya hicimos los arreglos operacionales para en dos días reactivar las plantas que habíamos paralizado por la situación de contingencia ministro y Venezuela podrá seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales con el envío de crudo a otros países Venezuela no ha dejado de cumplir sus compromisos de ninguna manera la única vez que Venezuela no cumplió su compromiso fue cuando tuvimos que declarar fuerza mayor porque tuvimos el sabotaje petrolero pero nunca más eso ha vuelto a suceder y nunca más sucederá y estamos cumpliendo perfectamente con todos nuestros compromisos tanto el suministro de petróleo que no sale precisamente de aquí el petróleo sale de las áreas de producción directa como el suministro de combustibles que si es el fuerte de este complejo refinado van a desalojar las áreas o las organizaciones que están alrededor de la refinería para no no hace falta no hace falta el área que fue afectada por supuesto está coordenada por nuestra fuerza bolivariana nos hemos abocado estuvo el vicepresidente de la república ha estado acá el ministro de la defensa la ministra de salud el presidente ha anunciado un conjunto de decisiones muy importantes para la región que nos permita además de rezar siglos daños y atender indemnizar responsabilidad de nuestra industria petrolera bueno también reordenar este crecimiento de la población en torno a este gigante de refinación muchísimas gracias ministro por este tiempo a Telesur sabemos que están muy ocupados que están todavía desplegados los equipos técnicos que el ministro ha estado pendiente desde la mañana lo hemos visto que ha estado recorriendo pues estas instalaciones para supervisar personalmente con su equipo gerencial como va el desarrollo para minimizar este fuego nosotros por supuesto nos mantendremos acá para seguirle llevando a ustedes información desde Paraguay bien declaraciones del ministro para petróleo Rafael Ramírez horas antes él manifestaba que más de 222 bomberos y voluntarios se encuentran desplegados en la refinería de Moa y ayer en estado Falcón para combatir el fuego y precisamente el presidente de la república Hugo Chávez